Buenas noches, finalmente no habrá un plan único europeo al estilo del aprobado en Estados Unidos, pero sí medidas que propondrán al resto de los gobiernos de la Unión Europea. Enseguida vamos en directo a París con nuestro corresponsal, pero en España otra de las noticias nos lleva a Tolosa, Guipúzco de Arís. Como les explicábamos, los líderes de los países más ricos de Europa, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, buscan fórmulas para combatir la crisis financiera. La primera reunión de urgencia que han celebrado en el Palacio del Eliseo con los responsables de las instituciones de la Unión Europea ya ha terminado. Vamos a París con Ángel Gómez Fuentes. Ángel, ¿qué mensaje han dado? En España el PSOE pide a Mariano Rajoy que arrime el hombro y apoye los presupuestos generales. Rajoy insiste en que los presupuestos solo generan desconfianza y exige al gobierno medidas urgentes. ETA ha atentado hoy contra los juzgados de Tolosa en Guipúzcoa. La bomba de 5 kilos de explosivo no ha provocado víctimas, pero sí daños materiales. Es el cuarto artefacto explosivo que la banda terrorista hace estallar en dos semanas. Avanzan las investigaciones de la Operación Escala sobre la presunta trama de corrupción en el anterior gobierno de Baleares de Jaume Amar. Un juzgado de Las Vegas ha declarado culpable a O.J. Simpson. 12 cargos se le imputan por robo, secuestro y asalto a mano armada y por los 12 ha sido condenado a sus 61 años. El que fuera estrella del fútbol americano hace 30 años, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua. Y ahora van a ver cómo a oscuras han permanecido durante algunos minutos las principales calles y avenidas de Baleares. Es todo. Más información ahora en Informe Semanal y también, como siempre, en el 24 Horas, en el canal 24 Horas y en nuestra web, rtv.es. Nosotros ya les esperamos. Mañana será a las 3 en punto. Con más noticias, pasen una buena noche. Hasta luego. Adiós.